El próximo tema es el tema con el que cerramos la sección instrumental del show y después van a subir otros amigos que ya seguramente habrán visto. El tema se llama Restos de Naufragio, un nuevo amanecer, que es la segunda parte de Restos de Naufragio, que es con la que cierra Sueños en Umbral. Restos de Naufragio 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 Restos de Naufragio